Qué bien, qué bueno. Yo de verdad que aquí en el ámbito local no he visto insistencia por parte de los fabricantes, de las tiendas, con el tema de Black Friday. Ya desde hace años veníamos observando de que no estaban empujando un fin de semana, sino toda una temporada. Pero en ese proceso de impulsar una temporada, Rafael y Isaac, se ha ido diluyendo el mensaje que las empresas están enviando. Y el entusiasmo. Y el entusiasmo. El mensaje y el entusiasmo se han diluido bastante. Porque a ver, a ver. Yo no sé si al final los números son los mismos, pero por lo menos lo que uno percibe es como que estaba frío el tema. Es que como bien decías, se ha diluido el impacto que causaba el esperar a Black Friday. Se ha diluido muchísimo. Y una de las cosas que también ha afectado mucho es que hace un año, año y medio aparecía Black Fraude. Ese hashtag tuvo muchísimas, muchísimos posts de empresas que querían ser más tígeres. Yo no sé ni qué sentido lo hacen, pero estaban colocando precios viejos como que eran ofertas y el precio. Incluso tú levantabas el ticket y veías el precio original abajo y cuando vienes el precio original era más económico que el precio que estaba supuestamente en Black Friday. Por eso hablamos de que estaban matando la gallina, los huevos de oro, pero estamos hablando hace dos años más o menos. El tema, yo creo, coincido contigo, le ha hecho daño el tema de que de coger un mes entero dando ofertas de Black Friday. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la gente entiende o entendía que había un día específico para aprovechar los especiales. O un fin de semana. O un fin de semana. Entonces, si tú me estás dando un mes, como que no tienes ese sentimiento de que en realidad me estoy ahorrando algo. Es que, Isaac, se acaba la ansiedad. Esa es la palabra, la ansiedad de la gente de comprar durante un fin de semana. A la gente le gusta también estar rodeado de mucha gente comprando esa parte. Ese dinamismo. Me llevo tantos televisores, viendo a la gente con los carritos, todo eso. Ya vamos a las tiendas y las tiendas están, porque es un mes completo, las tiendas están más. Es el FOMO, mi hermano. El FOMO, es el FOMO. Antes la gente iba y hacía fila por horas y horas para comprar algo. Ahora la gente no tiene prisa. Dice, yo voy cualquier día y al final no va. Y al final no va. No va y no se come. Exactamente. Exactamente. Sería interesante que ustedes busquen ahí. Hay una estadística de, ¿cómo se dice? Productos dejados en el carrito. Hay, búsquense esa estadística. A ver, porque eso yo creo que está pasando mucho y como ustedes bien dicen, el tema de la ansiedad de la expectativa que provocaba el deja eso para Black Friday, que en el Black Friday va a estar. Eso se ha perdido y era lo que yo creo que hacía interesante esta esta semana dentro de todo. Vamos a ver, las operadoras, según me dicen, van a tener buenos descuentos y van a tener bastante activos en este fin de semana. Así que hay que estar bien, bien pendiente. Sí, señor. Sí, señor. Mire, Isaac, oigo por ahí que ya hay imágenes del Samsung S25. ¿Qué tú has sabido de eso? Ajá. Sí, sí, sí. Ya vamos a tener un diseño más, yo diría, bueno. ¿Diferente? Rescatado. ¿Luce diferente? No, es igual. No, no, no. Le quitaron las curvas. Yo no sé, a mí me gustan las curvas. A mí me gustan las curvas en los teléfonos. A mí me encanta ver los teléfonos con su curvatura. Son más fáciles de agarrar. Pero una de las cosas que hicieron es, o de las que van a hacer en el S25, es que la pantalla va a ser plana por completo. Van a incrustarla dentro del housing y van a ser los bordes más finos. Ese quizás es la diferencia más grande, además del tema del nuevo procesador, el Snapdragon Elite, que es lo que muchos estamos esperando. Quizás una de las cosas que estamos esperando muchísimo también es una actualización en el tema de la batería con respecto a Samsung. La batería y una mejora en las cámaras. Ellos tienen tres años con las mismas cámaras y lo que están apostando es a un tema de procesamiento por inteligencia artificial que al final no termina de gustarle a todo el mundo. Algo bien interesante, déjame decirte, está ocurriendo en Estados Unidos con Samsung, Apple y Motorola. Déjame decirte que yo me sorprendí esta mañana viendo unas estadísticas de lo que Samsung tiene el mismo rendimiento en términos de venta que tenía para esta fecha el año pasado. No ha modificado, no ha subido en absolutamente nada. Apple, que tenía un 55 por ciento en ventas para este para esta fecha el año pasado, ha descendido dos puntos. Ahora Motorola subió un 19 por ciento en Estados Unidos. Recuérdense que Motorola es de Lenovo y ha estado haciendo las cosas muy, muy bien en un segmento. Se ha posicionado bien. Ellos no están compitiendo en un segmento gama alta, pero están haciendo las cosas muy, muy bien dentro de su segmento. Están dando buena calidad de batería. Están dando buena calidad en fabricación del dispositivo. La actualización, como sabemos, el tema del sistema operativo de los Motorola es prácticamente Android puro. Por lo tanto, no tienes esa cantidad enorme de modificaciones que vienen por parte del fabricante. Así que están haciendo el trabajo y yo creo que Motorola posiblemente, por lo menos en Estados Unidos, de aquí a cerrar fecha o a cerrar este año nos dé una muy grata sorpresita. Hay otros OnePlus y Google Pixel. Cuéntame. Eso te iba a mencionar que Google Pixel, lo que viene por ahí, según filtraciones que me han llegado, que he podido visualizar, vienen con un celular monstruoso a nivel de inteligencia artificial y de fotos. O sea que se espera quizá uno de los celulares más modernos del 2025, Isaac. Mira, mi única situación con ellos sería que el tema del procesador, eso Tensor todavía no le llega a los tobillos. Por ejemplo, ya tenemos el Snapdragon 8 Elite, Tensor no le llega a los tobillos, a ninguno de esos. Y eso quizá es una de las preocupaciones mías. La otra preocupación tiene que ver con que ellos para competir contra el iPad están matando Chrome OS y van a ponerle a las tablets y van a ponerle a las laptops que estaban haciendo, que estaban como Chrome OS, ahora las van a volver Android. Y eso no termina de gustarme del todo, pero es un asunto de ellos para tratar de competir contra lo que está haciendo iPad. iPad, sin lugar a dudas, es la tableta o es el sistema operativo de tableta más vendido en todo el mundo. Y eso sin lugar a dudas. Google tiene que... Y eso no es un tema antimonopolio también. Ese lío de que... Cállate. De que Chrome y todo eso, ellos están queriendo quizás sacarlo de algunos dispositivos para que no se vea. Digo, pregunto yo, ¿no? Como ignorante en ese tema. Oye, no estás nada mal. Hay una situación ahora mismo con Chrome y con Android. Y la justicia estadounidense. Esa, es precisamente esa. O sea, ellos van, el departamento de justicia está diciéndoles básicamente que van a tener que vender Chrome. Y no solo tener que vender Chrome, van a tener que vender Android. Van a tener que vender Android. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí yo creo que todos coincidimos. El dominio que tiene Google sobre el ecosistema es demasiado viejo. Es demasiado. Entonces, esto hay que partirlo por sí o sí. Que es una de las, quizás, de las situaciones que podríamos tener negativas. Sobre todo en el caso de Android. Imagínense, se lo vendan a una compañía de terceros. Es quizás la fragmentación. Vamos a tener una mayor fragmentación. ¿Qué es esto? Que tú tienes 100 teléfonos. Esos 100 teléfonos, ponte tú. 10 tienen un sistema operativo. Otro tiene otro sistema operativo. O dentro de las mismas versiones. Es una versión diferente. Y entonces eso es la fragmentación. Y hace cada vez más complejo para los desarrolladores de aplicaciones el lanzar una versión estable. Ese es un problema. El otro problema tiene que ver con las modificaciones que le hacen los fabricantes al sistema operativo. Ok, yo, fulanito de tal, ahora compró Android. Yo puedo empezar a restringirte a ti porque tú eres competidor mío. Por ejemplo, si lo compra, qué sé yo, una empresa que manufacture chip. Yo puedo empezar a restringir el procesamiento que tienen eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una asociación con AMD. Bueno, voy a entonces hacer más lentos los procesadores Snapdragon sobre este dispositivo para que la gente vaya por AMD. Entonces va a ser va a ser raro de verdad ese esa esa parte. Ahora beneficios definitivamente. Una de las cosas que hemos estado viendo las últimas semanas es lo que está haciendo Huawei en China con Harmony OS. Ya no aparece Android de los dispositivos y va todo a Harmony OS. Bien interesante. Lo están colocando en vehículos y también lo están licenciando para que otros fabricantes de dispositivos móviles utilicen también su sistema operativo. Yo creo que ellos yo no diría que tienen una bola mágica, pero lo que están permitiendo es que otros fabricantes chinos puedan lanzar equipos con Harmony. Verdad que está exento de restricciones por parte de los Estados Unidos. Yo creo que una nueva llegada de Trump. Yo creo que por primera vez ellos están haciendo las cosas como tenían que hacerla. Si esto le va a resultar, óyeme, Huawei es la empresa de tecnología con más cantidad de patentes en el mundo y lo que ha estado o como ha estado sobreviviendo, déjenme decirle, básicamente es vendiendo el acceso a las patentes. La tiene Samsung, la tiene HTC, la tiene Apple. O sea, todo el mundo, toda la industria está pagándole a Huawei por el uso de patentes sobre telecomunicaciones y sobre muchísimos avances. Entonces eso yo creo que puede ser positivo que de repente tengamos tres, cuatro versiones de sistemas operativos corriendo donde el público se sienta frente a un abanico más amplio. Si hay cosas que a mí no me gustan de Android porque no me gusta como, no sé, como rompe la foto o la adaptación con alguna aplicación. Entonces me voy a Harmony porque Harmony me dura más la batería, tiene mayor integración con el tema de redes, tengo mayores velocidades que puedo alcanzar en el sistema operativo. O sea, esa es esa flexibilidad. Ustedes se acuerdan cuando teníamos Symbian, teníamos Windows Phone, teníamos Palm OS, Web OS. O sea, teníamos como cuatro o cinco ecosistemas diferentes. Ah, y BlackBerry. BlackBerry, por supuesto. Era ese que me faltaba. BlackBerry. Ey, ey, ey. BlackBerry. Yo soy la memoria histórica de este programa. Sí, no, 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 estamos ahí, estamos ahí. Yo tengo muchas cosas, pero se van. Pero sí, teníamos ese abanico de opciones donde tú escogías el que te era mejor para ti. Y no tenías que amarrarte a uno solo. Si, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba 100% orientado al segmento corporativo, desde conectarme desde mi smartphone a uno de mis servidores y verificar, hacer cualquier cambio, poder activar un Active Directory y todas esas cosas, pues utilizaba un teléfono Windows Phone. Si, si lo que estaba era orientado al tema de los correos, la rapidez de contestar, bueno, me quedaba en BlackBerry. Si quería algo un poquito más avanzado, pues entonces que tuviera como la mezcla de los dos mundos, me iba a Palm, que durante muchísimo tiempo utilizamos. Tú sabes que yo estoy viendo, papá, una serie, yo sé que a los que están en el chat se le va a hacer un afro, 24, con Jack Bauer. Sí, 24. Esa serie de 2024, esa serie mostraba muchas de las cosas, estoy hablando que en la temporada 3 o algo así, oigo que alguien dice, hey, pero toma un pedazo de la voz y vamos a clonarla. Hoy en ese momento, ya estaban pensando en eso, pero igual nos enseñó muchísimo sobre los avances y las cosas que se podían hacer en ese momento como ciencia ficción de lo que hoy en día tenemos en nuestros smartphones. Pero había esa flexibilidad de múltiples sistemas operativos. Quizás lo que habría que buscar es una, ¿cómo se dice? Un enlace en común que yo las aplicaciones, por ejemplo, que estoy utilizando en iOS las pueda utilizar en Android o las aplicaciones que estoy utilizando en Harmony OS la pueda utilizar. Eso yo creo que es quizás lo que el puente que necesitaríamos para tener una muy, una, una, un ecosistema múltiple, pero bastante fluido. Isaac, ¿dónde te podemos encontrar si queremos comprar una lavadora de cuatro núcleos? Ey, ¿qué es esto? Tienen ahora que la lavadora tienen y... Oye, esta maldita. Arroy Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, gadgetdominicana.com. Ahí van y van a ver o van a encontrar estas extensiones que pueden colocarle a sus navegadores y que le van a permitir tener o ver ofertas en tiempo real. Gracias Isaac. Gracias Isaac Ramírez por todas estas informaciones. Agradecer a la Asociación La Nacional y a Centro Cuesta Nacional. Y la buena noticia es que mañana a las 11 viene otro almuerzo de negocios. Bye, bye. Para estar informado...